Mañana 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil desde el año 2001 y el objetivo es sensibilizar a la población sobre la problemática del cáncer infantil y dar el apoyo a todos los niños y jóvenes que en este momento están con tratamiento con cáncer. El cáncer infantil detectado a tiempo es altamente curable. De 10 niños que sufren el cáncer, 8 se curan. Entonces, bueno, nosotros hacemos hincapié en que un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado es lo que posibilita la cura del cáncer infantil. La Asociación Civil Soles convoca que todos nos pongamos la camiseta el 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, para apoyar así a los niños que padecen esta enfermedad. Que cuando el niño tenga fiebre o algún síntoma, algún bulto o el niño se queje por algún dolor, consultar con el médico. En este momento los médicos están muy capacitados para detectar y derivar a los centros que están con más capacidad para hacer el diagnóstico certero. Una suelta de globos a las 18.30 en el Parque de las Tejas. Soles, como Asociación Civil con otras organizaciones a nivel internacional, celebran este día con un lema que es ponerte la camiseta. Por eso pedimos que todos concurran con una camiseta blanca.